Nací con una condición con discapacidad llamada mielomanicocele ¿Y desde hace cuantos años tu vienes al carnaval? Desde muy pequeño, aproximadamente de los 6 o 7 años Y todo el mundo, celebrando los 500 años de mi pueblo con Luis Nuri Es un carnaval, no es el más bonito ni es el más feo, pero es un carnaval diferente Un carnaval que no se ve en todos los pueblos de la República Dominicana Porque en el carnaval de Cotín, todo el que se quiere disfrazar, tiene libertad para hacerlo Usted encuentra una vacillilla por ahí, sumida o rota Se la pone en la cabeza y se pone un poco de pintura de cualquier color Y ya usted está disfrazado en Cotín y usted es un personaje del carnaval en Cotín, ¿entiendes? Esa es la diferencia que tiene el carnaval de Cotín a otros carnavales que tienen como muchos estereotipos ¿Y cómo fue el proceso que tú, a pesar de que tiene una discapacidad, te disfraza y viene a gozar tu carnaval? Es un proceso realmente complejo porque no toda persona con discapacidad lo hace Entonces yo me atreví a realizarlo, en este caso por primera vez y único en nuestro municipio Y a través de esto yo he tratado de salir domingo tras domingo disfrazado Bueno, nosotros tenemos ya 21 años perteneciendo al carnaval de Cotín Somos las damiselas de Cotín Y nada, nos gusta disfrutar y estar siempre en este carnaval ¿Cuántos años tiene el carnaval? 21 años Bueno, hasta que Dios me ayude Este Raúl Te he descubierto Te he descubierto Veis Veis With